Muchas gracias, Jota Madrío, y gracias a ustedes también. Imagínense cuando empezamos a viajar por toda Latinoamérica o por todo el mundo, todos los países que llegamos a conocer y tratar de entendernos con las lenguas que utilizan, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros indígenas hacen artesanías, van a venderlas a las grandes capitales y hablan en su idioma o su lengua madre, y uno los entiende muy poco. Llegan y te dicen, Bueno, pues dame dos. Sí. Bueno, hay gente que se habla en su idioma, los argentinos. Yo tengo entendido que acá en Colombia les gusta mucho el tango, porque en cada tango muere un argentino. Llegó una nena argentina, llegó una nena argentina y dice, ¡Mami, mami, me voy a casar! Dijo, ¡Vamos, nena, medítelo! Dijo ya, y justito. O los brasileños, ¿no? La tele preguntó un brasileño, dijo, ¡Oye, en Brasil hacen el amor a oscuras! Dijo, ¡Eh, a oscuras, a los sacerdotes, a los obispos, a los monaguillos, a los sacristanes, a las monjas, a los queteas y a todo ello! Brasil. Dice, en Brasil es portugués. Es portugués. Baño, en portugués, baño, en portugués se dice, ¡Onjimeu! ¡Onjimeu! Supositorio se dice, chupón do traseiro. Gato doméstico se dice, pantera do casa. ¿Rarito es de a ti? De un nacimiento. De un nacimiento. Imagínense, de veras, por ejemplo, cómo se diría... ¿Cómo le ponen? Caja de muertos se dice, pijama do madeira. Y es la eterna ahí. Los italianos. Mosquito se dice, la avioneta de la habitación. Supositorio, en italiano, se dice meticuloso. Yo tomo champán. Se dice, meucarísimo. Los que se rieron, explíquenselos a los que no se rieron, por favor. Aborto. Aborto, en francés, se dice, se cebo. Se cebo. Los alemanes, hastin, prastin, en telefunken, en hand, in die döschen, en Volkswagen, en Hans... Y así hablan, pero no, están enojados, así hablan ellos. Novios, en alemán, se dice, se fachan. Suegra, se dice, se rifa. Camión, se dice, suben, estrujan, bajan. Recién casados, desvirgensen. Cuando está lloviendo, gotas caen. Los alemanes, pues, mataron mucha gente. Muchísima gente, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Que agarraban a la gente y le hacían jabón. A los raritos, así. Pero se hacían de esas suavitelas y cosas así. Para soltar las telas y todo. A muchos los enterraban boca abajo. Y con las pompis así de fuera. Para estacionar las bicicletas. El problema era para estacionar las motos. No había de ese rodado ahí. Los japoneses. Chao, mirad, los japoneses. Oh, qué mono. Yo creo que por eso son tan inteligentes, porque tienen cara de espía. En todo se fijan, ¿no? Cuando te saludan, ¿cómo hacen? Oh, arigato. ¿Saben por qué hacen esto? Para verte completo, ¿verdad? Te escanean como si fuera computadora, ¿verdad? Oh, sí. ¿Saben por qué tienen los ojos así? Bueno, en Latinoamérica cuando nacemos nos dan una nalgada, ¿no? Y abrimos los ojos a fuerzas. Allá no. Allá cuando nacen les dan un pellizquito en la colita. Borracho se dice, yo si tomo coñajito. Resorte se dice, toín. Dentista se dice, te curo tu hocico. 99, casi 100. Espejo se dice, ahí estoy. Perdido se dice, yo estoy. Bomba atómica se dice, ni caca quedó. Secretaria. Secretaria se dice, Nagasaki. Señora se dice, tausao. Señorita se dice, no tausao. Y viejita, tausidao. Imagínense para poner los nombres de los niños. Toma una cerveza de bote, la destapan, la avientan contra la pared y ching, pum, pan, quing, y así le ponen al niño. El apellido le dan una patada al papá, y así se apellidan. ¿Cómo te llamas? Tintón. Ay, de veras. Bueno, vamos a cerrar la actuación con un despistado. Dos despistados, ¿les parece bien? Tres. Bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué tres? Imagínense los despistados, porque de repente ya vemos besos, ¿no? Uno que estaba enfermo del pecho. Estaba tan enfermo del pecho que la voz le salía así, quedito. Tocó la puerta de un consultorio, sale una doctora, una enfermera guapísima, grandota, así, rubia. dígame, ¿no está el doctor? Y la enfermera le dijo, no, pásele. Un despistado ahí. Un boquinche. Con los amigos ahí, en una barranca, y gritábamos, hola. Y el eco respondía, hola, 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 hola. Y el boquinche, ay, 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 ¿es bonita? ¿no le gritas? Sí, ¿es un negre? Sí, eso es lo bonito, gritarle para que te lo regrese. A ver, grítale otra vez, otra vez, a ver que te dice, otra vez, otra vez. Ahí te va. ¿Qué tal? Y el eco respondía, tal, 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 y dijo, opi, qué bonita, oye, el palera, qué bonita, oye, y señor negrito. Ah, pues grítale tú también. Agarro vuelo, ángel, para gritar fuerte. ¡Para un machinemismo, lo que tengo, todos, a las razones, a las razones. Y le dijo el eco, ¿qué? ¡No te entendí! Bueno, vamos con el, es que digo un tres, vamos con el tres, ¿sale? Está un gallego, que son los despistados del mundo, ¿no? Limpiando una escopeta con la, apuntando en la frente, sentado a una silla, despida, muy despistadamente ahí. Llega otro, abre la puerta de frente ahí. Y la escopeta le estaba apuntando a la cara, dijo, oye, apunta esa cosa para otro lado, que se te va a salir un tiro. Y el otro le sigue apuntando, dijo, anda, pues si no está cargada, ni que no fuera yo idiota. Dijo, hombre, pero las armas son muy peligrosas, hermanos de los, bueno, son peligrosas. Las armas, apunta, pues que no está, que no está cargada, hombre. Y te voy a demostrar que no está cargada. Le apunta a la cara y, pii, y tú cayó sentado en el suelo, con el cerebro estampado ahí en la pared. Y la cara, después del escopetazo, más o menos le quedó así. Y se movía. No se movía nada, el otro ahí. Y el otro se le quedó viendo, dijo, oye, no me mires así, que yo también me asusté. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches.